¿Qué es el emprendedor de los emprendedores? Personalmente veo que los emprendedores están muy enfocados en sus proyectos de negocios y muchas veces olvidan de su vida, olvidan de cuidar su cuerpo, olvidan de cuidar su relación con su pareja, muchas veces olvidan que tienen hijos y que tienen que verlos crecer, se olvidan de sus amigos, de compartir tiempo con ellos, de su entrenamiento, de su capacitación, muchas veces ponen en juego el poco dinero que tienen y también descuidan los hobbies, descuidan todas aquellas actividades que realmente disfrutan hacer. En Emprendedores SDA y en todos los módulos que tenemos de trabajo, sea el Taking Off o el Business Club, apuntamos a que el emprendedor tenga presente todo el tiempo los ocho dominios, que el emprendedor no solamente busque el éxito en los negocios, sino que busque la felicidad, que es algo mucho más integral a encontrar el éxito en los negocios. Con diferentes mensajes, talleres, actividades, charlas, es que hacemos que los jóvenes entiendan y empiecen a priorizar y a vivir una vida diferente. Muchas veces el problema no reside en el Marketing Plan, no reside en el Business Plan, no reside en la proyección financiera. Muchas veces el problema no reside en el proyecto y sí el problema está en el emprendedor, en sus experiencias pasadas, en su mapa mental, en sus propias limitaciones, en sus propios miedos. Muy pocas organizaciones, muy pocas empresas educativas trabajan en esto. En Emprendedores SDA, particularmente en Taking Off y en el Business Club, le damos un espacio muy importante a que los jóvenes trasciendan sus miedos, puedan superar esos miedos, ese miedo al éxito, ese miedo al fracaso, ese miedo a pedir inversión, ese miedo a salir a buscar su primera venta. El problema reside y amerita atacar al emprendedor y a su historia, ¿no? Y cambiar ese punto observador que tiene, cambiar ese observador para que empiece a ver sus malas experiencias pasadas como experiencias enriquecedoras y como recursos para poder afrontar estos nuevos desafíos que ellos tienen. De testimonios que hemos obtenido de emprendedores que han trabajado con nosotros, fue muy gratificante escuchar que muchos de ellos han postergado su proyecto para el siguiente año y han priorizado reconstituir su familia, su relación con su esposo, con su esposa, reconstituir y mejorar la relación con sus hijos. Creo que es mucho más enriquecedor, me siento mucho más gratificado el lograr un cambio de raíz, un cambio de identidad, un cambio de comportamiento en los jóvenes, para después sí, desde otra posición, desde un estado mucho más pleno, mucho más completo, un estado de mayor recursos, sí llevar adelante un Startup con éxito. Lo más importante para un emprendedor que está iniciando un Startup es saber qué le está aportando el emprendedor a la sociedad y saber qué le está aportando ese proyecto de negocio a la sociedad. ¿Qué misión tiene tanto el proyecto como el emprendedor en esta sociedad, en el universo?